Por verte después De verte volar Dispuesta a creer Y que decidas regresar Por verte otra vez Por verte no más Hoy vuelvo a caer Otra vez En este abismo sin final Y no puedo renunciar al tiempo Que queda en la nada de lo que se acaba Prefiero tenerte de nuevo en mi cama Que verme perdida y tan vacía el alma Me muero por tenerte conmigo Que todo es tan desierto y vacío Para borrar el dolor en mi corazón Sin ti la vida es un castigo Me muero por tenerte conmigo Y atar a tus errores los míos Y rescataré del fondo del olvido Las ganas de amar Las ganas de amar Las ganas de amar Por verte otra vez Por verte otra vez Por verte no más Hoy vuelvo a caer Hoy vuelvo a caer Otra vez En este abismo sin final Y no puedo renunciar Y no puedo renunciar al tiempo Que queda en la nada de lo que se acaba Prefiero tenerte de nuevo en mi cama Que verme perdida y tan vacía el alma Me muero por tenerte conmigo Que todo es tan desierto y vacío Para borrar el dolor en mi corazón Sin ti la vida es un castigo Me muero por tenerte conmigo Y atar a tus errores los míos Y rescataré del fondo del olvido Las ganas de amar Las ganas de amar Las ganas de amar Las ganas de amar Las ganas de amar